Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Con qué gusto te veo, te saludo, y tú con tu cara, ¿y tú quién te crees? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me contestas así entre los dientes, mi fiera valiente, ¿y esto cómo es? Si tú no cambias la regla del juego, y vienes con problemas, ¿a dónde estoy yo? Si tú regresas, ya me aceita el juego, cámbiame del tema y hablemos de Dios Si vienes a decirme que soy mal amigo, y ese no soy yo Si vas a recordarme a mi mamá, te digo, bájame la voz Si vienes a decirme que ya no te quiero, y ese no soy yo Si vienes a rezarme con tus palabreros, hablemos de Dios Ay, a veces me pregunto si estás en tu juicio, si el tiempo está perfecto para los verdones Vamos a cogerla suave, que el tiempo es propicio Perradicar el odio de los corazones Que yo no soy cantante, que soy muy corroncho Ese no soy yo, vea pues Que ya me creo Dios, me dejo el hoyate o concho Ay, ¿por qué no? ¿por qué? Que soy un borrote con cara de santo Ese no soy yo Que soy un mal amante y que ya no levanto Ese no soy yo Eso jamás Ay, si alguien te llevó cuentos de mí Tú muy bien me conoces, soy puro Hilo hasta el carreto, un hijo de Dios Dime quién soy yo Para hablar de ti Para expresarme feo y vulgarmente Si ese no es mi estilo Ese no soy yo Por eso amor, si vienes con violencia Y me das un abrazo, te regalo vos Por eso amor, respeta mi presencia Si vienes con desplante, bájame la voz Que soy un mal amante, que soy chichispato Ese no soy yo No soy yo Si vienes a tratarme como tu zapato Bájame la voz Que yo estoy bien llevado y que tomo chichirrichi Ese no soy yo Si vienes a gritarme y a formar bochín Que hablemos de Dios A veces me pregunto si estás en tu juicio Si el tiempo está perfecto para los perdones Vamos a cogerla suave Que el tiempo está y quiebre Que radicar el odio de los corazones Y amor Que yo no soy cantante Que soy muy cornoido Ese no soy yo Que soy el heredero de Dios Me decía Hombre, ¿por qué no? Que soy el mujeriego de moda en el valle Hombre, no sé, no Mejor me callo Que soy un mal amante Que ya no levanto Pregúntale a tu amiga Ay, ¿pa qué viajais? Que vivamos los hombres Que vivamos compadre Sí, señor